Nos encontramos en Santa Marta en un gran evento que es Organización Spa Internacional y está con nosotros Diego Rojas, el CEO y fundador de Dermosel. Diego, bienvenido a ColombianFashion.tv Gracias Jorge, muy complacido de estar aquí contigo, aquí en el canal de Colombian Fashion. Dermosel es una de las marcas pioneras realmente en estética, para las esteticistas. Bueno Diego, cuéntanos un poquito cómo fue la evolución de la marca. Siempre desde que se fundó la marca, tengo que darle el crédito a mi padre fundador principal, Fabio Rojas Villagrán, quien hoy lamentablemente no está ya con nosotros, hace un año se fue. Equipos de gran calidad, tecnología que sea útil y durable para la profesional de la estética y por supuesto en beneficio para todos los usuarios de centros de belleza y spa en Colombia y alrededor del mundo. Sí, efectivamente el tema no es solamente la tecnología en aparatología, sino que hemos extendido también a algo que el mercado siempre nos ha solicitado y es tener los consumibles, las ayudas para los tratamientos de cuidado personal en casa. Y es así como Dermosel Technologies se extiende a la gama Dermosel Cosmetic. Tengo entendido que tenemos dos productos, uno que es un protector solar con unas características muy especiales, cuéntanos. Sí, el protector solar es un protector que es basado en una elaboración de método europeo llamado método Colipa, de alto nivel de eficiencia con factor 57 más, que es una calificación muy alta en el método europeo y que garantiza no solamente la preservación y conservación, el cuidado y la seguridad de la piel a nivel de los rayos UVA, UVB, infrarrojo, sino que también está acompañado de una fotoprotección reforzada y estable, es decir, estabilidad en el tiempo que te da más horas de protección y reforzado porque viene acompañado de pantalla solar. Bueno, cuéntanos del segundo producto que también es un super producto. Perfect Face Gold, es un producto a base de matrices de oro, glutatión que es el antioxidante maestro y vitamina C. Es un producto que además contiene silanol, contiene pantenol, provitamina B5, que va a ayudar a mantener hidratada la piel, es un producto anti-edad por excelencia y las matrices de oro van a ayudar a potencializar los principios activos que contiene el producto, que además de ser anti-edad, es antioxidante, te va a proteger de los eventos de radicales libres y por supuesto, como es un antioxidante y una entidad por excelencia, es obligatorio el uso de nuestra protección solar Dermosel. Hablemos un poquito de aparatología, también vi un producto super innovador que trajeron de Estados Unidos, que ahorita lo estamos moviendo en toda Latinoamérica, digo estamos porque ya estos productos también los podemos encontrar en nuestra tienda de modacolombiana.com, que eso es primisa para ustedes con un muy buen descuento para los que están viendo este programa. Gracias. Sí, actualmente Jorge, Dermosel está desarrollando nueva tecnología, no necesariamente y no limitadamente aquí en Colombia, sino que también estamos desarrollando un nuevo equipo fabricado 100% en los Estados Unidos, manufactura, diseño, composición tecnológica hecha en los Estados Unidos y estoy refiriéndome efectivamente a la nueva tecnología de hidroinfusión facial Dermosel, que es un producto o equipo que te va a facilitar como esteticista profesional una herramienta fundamental para ayudar a nutrir la piel mediante un sistema de infusión, o sea, alimentación y penetración de principio activo basado en tónicos de ácido hialurónico, vitamina C y extracto de regaliz útil en tratamientos antiacné, antiedad, manchas y todo lo que tenga que ver en relación con el cuidado de tu piel en diferentes áreas, que esto por supuesto va a ser acompañado de la línea de productos que ya habíamos mencionado. Y que ustedes tienen un programa de emprendimiento bien importante para las esteticistas que quieren desarrollar un negocio para venta en línea, con una plataforma súper avanzada, tienen lo último en tecnología, obviamente en online, cuéntanos un poquito. Claro Jorge, siempre tenemos que ir de la mano de la tendencia a nivel mundial y es por supuesto el facilitarte a ti el acceso a los productos de tu preferencia y estamos siempre pensando en llegar a todas las latitudes del planeta, por supuesto a través del comercio electrónico. De esta manera estamos invitando a que te hagas embajador o embajadora de marca y promuevas nuestra línea, no solamente que la pruebes, sino que también la promuevas y ganes dinero con Dermosel porque estamos ofreciendo la posibilidad de que tú tengas una opción como fuente de negocios que te permita mejorar tus ingresos a través de nuestra nueva línea cosmética Dermosel que siempre vas a encontrar a través de nuestra red www.dermosel.com y además vas a poder encontrar las opciones de negocio para ti, para tu familia, para tu negocio, para tus clientes. También en modacolombiana.com estamos vendiendo estos productos con unos precios súper especiales y obviamente queremos que todos los navegantes y televidentes aprovechen esta gran promoción. Bueno Diego, para finalizar quiero pedirte un gran saludo a todos los navegantes y televidentes de ColombianFashion.tv que nos visiten y que bueno, estén con ustedes. De verdad, ante todo, muy agradecido por este espacio que nos brinda ColombianFashion. Es una gran plataforma para darnos a conocer los empresarios que hacemos patria y que además llevamos como destino la moda, la belleza y el cuidado personal. Gracias ColombianFashion. Les en nombre de Dermosel Technologies y Dermosel Cosmetic. Muchas gracias. Bueno, apoyen Producto Colombiano porque el Producto Colombiano hace que crezcamos. ColombianFashion.tv, lo mejor de la moda por internet.